Muchas gracias Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece nuestro amor Déjate las estrellitas Me venden inspiración Para decirte cositas Muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Cuando estoy entre tus brazos Si me pregunto yo Cuánto me debía el destino Que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Deja que salga La luna Muchas gracias ¿Cómo están? Yo estoy mejor Estoy contentísimo Estoy emocionado De estar frente a tantas mujeres hermosas Gracias Vigna por ese recibimiento Por todos los aplausos Por todo el apoyo Ojalá que Ojalá que todas las canciones Que hemos preparado esta noche Sean de su agrado